¿Ya estás grabando? Nah No lo piense más Este ritmo que le traigo es un ritmo jalao Vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo es un ritmo jalao Vamos todos a movernos como el alacrán Moviendo la colita pa' arriba pa' un lado ¿Cómo se mueve el alacrán? Para atrás y pa' adelante si no te has cansado ¿Cómo se mueve el alacrán? Girando vuelta entera bailando de un lado ¿Cómo se mueve el alacrán? Ahora sigue bailando como te he enseñado ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán, el alacrán ¿Cómo se mueve el alacrán? El alacrán te va a picar ¿Cómo se mueve el alacrán? Y nuevamente viene la sabrosura ¿Y es el alacrán? Vengan todos a la fiesta que ya comenzaba Agarran a su pareja no lo piensen más Este ritmo que le traigo es un ritmo jalao Vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo es un ritmo jalao Vamos todos a movernos como el alacrán Moviendo la colita pa' arriba pa' un lado Como se mueve el alacrán Para atrás y pa' adelante si no te has cansado Como se mueve el alacrán Girando vuelta entera bailando de un lado Como se mueve el alacrán Ahora síguele bailando como te he enseñado Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán te va a picar Como se mueve el alacrán Y nuevamente regresamos con más guerra El grupo que es más para ti Santa Lucía Muévele, muevele, muevele Muévele, muevele Vélele, muevele Si todo masculino tiene su femenino Usted que es hombre fino me debe contestar Si todo masculino tiene su femenino Usted que es hombre fino me debe contestar Prepárate compa porque enseguida Me tienes que decir la femenina Prepárate compa porque enseguida Me tienes que decir la femenina La del chivo, la chiva Y la del buey, la vaca Y la del perro, la perra Y la del muerto, la muerta Si se equivocó usted sin duda Le diré cuál es, esa es la viuda Ya se equivocó usted sin duda Le diré cuál es, esa es la viuda La del caballo, la yegua Y la del lomo, la loba Y la del burro, la burra Y la del pato, la pata Ahora sí la moto de cuatro esquinas Porque la moda es la femenina Ahora sí la moto de cuatro esquinas Porque la moda es la femenina Y si soy Toño Soy Toña Y si soy Juan Soy Juana Y si soy Tancho Soy Falca Y si soy perro Ay, perra Y seguimos bailando Con Santa Lucía Yo Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Si todo masculino Tiene su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Prepárate con paz Porque enseguida Me tienes que decir La femenina Prepárate con paz Porque enseguida Me tienes que decir La femenina La del chivo La chiva Y la del muey La vaca Y la del perro La perra Y la del muerto La muerta Ahora se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda Ahora se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda La del caballo La yegua Y la del lobo La loma Y la de burro La burra Y la de pato La pata Ahora sí la moto De cuatro esquinas Porque la moda es la femenina Ahora sí la moto De cuatro esquinas Porque la moda es la femenina Y si soy Toño Soy Toña Y si soy Juan Soy Juana Y si soy Pancho Soy Pancha Y si soy Chucho Ay Chuchi Y si soy Güero Soy Güera Y si soy Negro Soy Negra Y si soy Chato Soy Chata Y si soy Perro Ay Perra Y ahora Nuevamente para Fiel Records Llega la candela Con el grupo que es Más party Santa Lucía Chau Y sigue siendo Con mucha carra Ay, ay, ay Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera La cintura Y nuevamente desde la ciudad Grupera de Tufa Veracruz Llega Santa Lucía Chau Y es el Atlántico Baila Negozando ¡Qué sabor! ¡Vaya y macabra! ¡Vaya y macabra! Y ahora Prepárate Por si llega El número uno de Tufa Veracruz Santa Lucía Chau El grupo que es Más para ti Con mucha carra Ella es el El salto y original Santa Lucía Chau Chau También El pan Chau Y Chau 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 ¡Gracias! 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 DJ Chris 85 Que me agarra la ley porque dicen que con una niña yo hablaba de amor Yo le dije oiga pues me disculpa pero aquella niña era niña mayor A la niña ya se le notaba en la brusa señor su pechonalidad Yo le juro que en ese garage dos o tres mochitos cabían a la par Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Ella es dueña de todo un solo quito y ha conocido la jungla completa En serpiente conoce anacondas, pitones de todo ya nadie le cuenta La inocente no es como se ve, tiene más experiencia que la abuela Andrea Señor pues con lo que este lloraba le juro señor que ya se carcajea Ya tenía pelícanos en la bahía, ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía y ese moría por la ecología Ya tenía pelícanos en la bahía, ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía y ese moría por la ecología Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Y nuevamente viene El grupo que es más party Santa Lucía Show Y ahora Con Viena Records Vuelve la cintura Vuelve la cabera Y nuevamente Desde la ciudad de Ofero de Tuxpan, Veracruz, México Llega Santa Lucía Show Y es el cable compadre ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Para allá y hasta acá! ¡Tambor, tambor! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! Y viene lo bueno Huele candela Huele candela Huele candela Huele candela La mujer y la esteja de zinc Tienen cierto parecido La mujer y la esteja de zinc Tienen cierto parecido Si tú no le trabas bien Se te vuelan con el vecino Si tú no le trabas bien Se te vuelan con el vecino Así que clávala 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 bien Clávala 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 bien Si tú no le trabas bien Se te vuelan con el vecino Le voy a dar un consejo Denle cariño a su hembra Porque le puede pasar Lo que le paso a la teja Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Así que clávala, clávala, clávala Clávala, 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 clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino La mujer y la teja de zinc Tienen cierto parecido La mujer y la teja de zinc Tienen cierto parecido Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Así que clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Oigan, les doy un consejo Denle cariño a su hembra Pues le puede pasar Lo que le pasó a la teja Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Que si no está bien clavada Viene el viento y se la lleva Así que clávala, clávala Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala bien Si tú no la clavas bien Se te vuela con el vecino Y nuevamente viene El grupo que es más para ti Simplemente Santa Lucía Y sus candelas Bumbia, bumbia, bumbia Bumbia Yo soy un gran marino Viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto Mi mujer es para amar Andando por tierras extrañas Muchas veces me enferme Ya me rondaba la muerte Pero me la escapé Me enferme de la lepra Vamos a ir Me reí de la fiebre Me enferme del estoruto Salud Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enferme de algo extraño Sida Y dicen los doctores Ya te dijeron Tengo sal vacío Y no sé ¿Qué cosa? Ay, ¿de dónde agarré? Ay, ¿qué agarraste? Ay, es terrible mal Ay, óigame, no Que muy raro está Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los altos, negros y panzones Ay, nos empiezan a gustar los hombres Pero más los bailadores Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los de Tuxpan porque son bien hombres Ay, nos empiezan a gustar los hombres Yo soy un gran marino Viejo lobo de mar Y tengo allá por Tuxpan Mi mujer es Panamá Andando por tierras extrañas Muchas veces me enferme Ya me rondaba el longe moco Pero me la escapé Me enferme de la lepra Otra vez Me reí de la fiebre Me enferme del estoruto Salud Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enferme de algo extraño Sida Y dicen los doctores ¿Qué te dijeron? Tengo salvación Y no sé ¿Qué cosa? Ay, ¿de dónde agarré? Ay, ¿qué agarraste? Ay, es terrible, mal Oícame, no Que muy raro está Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los yuca por cabezones De hecho Ay, nos empiezan a gustar los hombres Pero más los locutores Ay, nos empiezan a gustar los hombres De Santa Lucía Porque son bien hombres Ajá Bueno, se empiezan a gustar los hombres Ay Mana, y por ahí viene la lista de guapos, eh A ver Ya viste a Valentín Sánchez Cruz Ay, el osito de peluche Hola, hola Y Humberto Ponce Olaya Ay, el sol de la alegría ¿Y por qué te gusta? Porque me la pone ¿Qué cosa? La canción tonta Ay, ¿ya viste a Marcos Bautista? Ay, el rey del micrófono ¿Y a José Luis García? Ay, saludos José Luis ¡Órale primo! Y a Anselmo Vicencio de Mapache Ay, el banquero A bailar brincaíto Muévete A mover todo el cuerpo Muévete A bailar suavecito Muévete Este ritmo sabroso Muévete Aquí les traigo la medicina Para alegrarles el corazón Para moverse con alegría Las mexicanas bailan mejor A bailar brincaíto Muévete A mover todo el cuerpo Muévete A bailar suavecito Muévete Este ritmo sabroso Muévete Y ahora muévete Con más para ti Así, así A bailar brincaíto Muévete A mover todo el cuerpo Muévete A bailar suavecito Muévete Este ritmo sabroso Muévete Muévete El muévete es el baile de moja Que les sirve para enamorar Este baile tiene buena onda Para bailarlo sin descansar A bailar brincaíto Muévete A mover todo el cuerpo Muévete A bailar suavecito Muévete Este ritmo sabroso Muévete 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 Salimos desde tus pocos destinos a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada Todo eso estaba triste en la espesura de la tarde Cuando poco a poquito un carracho se acercaba Era un camión de reparto y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Conrado se acercó y le dijo buenas tardes Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos un conjunto y vamos pa' Santa Marta Y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó No usted le cobro dos mil pesos Está muy caro una rebajita Por fin me tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando rollo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se nos durmió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando rollo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí el bueno que me acompañó Salimos desde Tuspa con destino a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada Todo ese estaba triste en la espesura de la tarde Cuando poco a poquito un cabacho se acercaba Era un camión de repanco y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Conrado se acercó y le dijo buenas tardes Señora donde sigue usted nos puede llevar Somos cinco juntos y vamos pasando a Marta Y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó Yo usted le cobro dos mil pesos Está muy caro una rebajita Por fin le tomo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el baterista que se nos durmió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomándolo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por don Mario que me acompañó Llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Por fin llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Como Conrado fue que hizo el trato Todo el camino venía serio Como Conrado fue que hizo el trato Todo el camino venía serio Era aquel señor que nos conducía Quería uno y medio Le sugería no más llegando Paga si luego Nos fuimos con don Mario Le dimos la noticia No estaba el empresario Que nos hace gestos A fin de cuento Lo convencimos Y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Todos los cochambrosos Hay de la noche anterior Y por fin llegamos a Santa Marta Y no había billetes Para pagarle al señor Y por fin llegamos a Santa Marta Y sin gasolina Que se nos queda el camión Y por fin llegamos a Santa Marta Y no hay conrado Que ya no se nos volvió Por fin llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Por fin llegamos a Santa Marta Por fin llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Como conrado fue el piso el trato Todo el camino venía serio Como conrado fue el piso el trato Todo el camino venía serio Era aquel señor que nos conducía Quería uno y medio Le sugería no más llegando Paga si luego Nos fuimos con Mario Le dimos la noticia No estaba el empresario Que nos hace gestos A fin de cuentos Lo convencimos Y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Todos los cochambrosos Hay de la noche anterior Y por fin llegamos a Santa Marta Y no había billetes Para pagarle al señor Y por fin llegamos a Santa Marta Y sin gasolina Que se nos queda el camión Y por fin llegamos a Santa Marta Y por ahí conrado Que ya no se nos durmió Y ahora sí Vamos a bailar el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio al lado Acurrucao El tau tau 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 El tau 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 El Tao Tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación Mente morenita bailemos El Tao Tao, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lao, acurrucado El Tao Tao, el Tao Tao Y así suena El grupo que es más baratino Santa Lucía Show Para que baile Aquí les traigo y esta cumbi pa' que goce Aquí les traigo y esta cumbi tiene cadencia Tiene sabor, tiene alegría, es de mi tierra Hay para todos con amor Cumbia bonita, para bailar con alegría Cumbia bonita, para bailarla con sabor Cumbia bonita, para que baile noche y día Esta es mi cumbia, para bailarla con sabor Para que baile Aquí les traigo y esta cumbia y pa' que goce Aquí les traigo y esta cumbia tiene cadencia Tiene sabor, tiene alegría, es de mi tierra Hay para todos con amor Cumbia bonita, para bailar con alegría Cumbia bonita, para bailarla con sabor Cumbia bonita, para que baile noche y día Esta es mi cumbia, para bailarla con sabor Y ahora, con más sabor para ti Seguro que sí Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La gente anda diciendo que yo soy un mil amores Pero eso no es cierto, tan solo son rumores La gente anda diciendo que yo soy un mil amores Pero eso no es cierto, tan solo son rumores Son chismes de la gente que no saben qué hablar Andan diciendo cosas nomás por fastidiar Son chismes de la gente que no saben qué hablar Andan diciendo cosas nomás por fastidiar Dicen que yo tengo mujeres de a montones De que a mi vida pues son solo rumores Dicen que yo tengo mujeres de a montones De que a mi vida pues son solo rumores Son chismes de la gente que no saben qué hablar Andan diciendo cosas nomás por fastidiar Son chismes de la gente que no saben qué hablar Andan diciendo cosas nomás por fastidiar Dicen que carita animó desde el papi De pipiripao y conmigo ya no la hacen De gordas o flaquitas, veras o morenitas Saltas o chaparritas, yo las quiero toditas Y si voy por la calle, ahí viene el mil amores Y si estoy en el baile, ahí está el mil amores Y si voy por la calle, ahí viene el mil amores Y si estoy en el baile, ahí está el mil amores Y nuevamente llega para ustedes La original mano pesada de los teclados De Luis Alberto Y ese soy yo Para ti La original mano pesada de los teclados DJ Cris Ocinta y cismo Ya llegó la negra encantadora La que baila cumbia y a todos se enamora Ya llegó la negra encantadora La que baila cumbia y a todos se enamora Y a todos los chavos la quieren bailar Porque ella bailando es la reina del lugar Y a todos los chavos la quieren bailar Porque ella bailando es la reina del lugar Y a todos los chavos la que baila cumbia y a todos se enamora Ya llegó la negra encantadora Ya llegó la negra encantadora La que baila cumbia y a todos se enamora La que baila cumbia y a todos se enamora Y a todos los chavos la quieren bailar Porque ella bailando es la reina del lugar Y a todos los chavos la quieren bailar Porque ella bailando es la reina del lugar Yo quiero bailar con esa negra La negra cumbia y a todos se enamora Yo quiero bailar con esa negra La negra cumbia y a todos se enamora No la deje sola, ay no la deje sola La negra cumbia y a todos se enamora Ay no la deje sola, ay no la deje sola La negra cumbia y a todos se enamora La negra cumbia y a todos se enamora La Cumbiambera Santa Lucía Sol Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que te eres persona buena Yo tengo la virtud de conocerte Mercedes, yo te digo Mercedes vamos pa' Cartagena Negra no temas conmigo, eso me da mucha pena Porque mi vida es ajena y negra, de mi mujer y mis hijos Porque mi vida es ajena y negra, de mi mujer y mis hijos Soy un bachiller, para ti no es nada, hoy tengo experiencia Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada, hoy tengo experiencia Mercedes, soy profesor Y para el oyente y para ti soy compositor, ya verás Mercedes, vienes bien asegurada Siempre puedes ser amada, yo te lo sigo diciendo Te entregan y te viene mi negra, de rancho sales casada Te ofrezco Mercedes la oportunidad de viajar en coche en las costas del mar Caribe El frente y la botella yo te llevo a conocer y en la luna de miel llegamos al hotel Caribe Ayer dijiste te quiero, hoy me pides que te olvide Después que matas al tigre y negra, te sales huyendo al cuero Después que matas al tigre y negra, te sales huyendo al cuero Damas y caballeros, encienden las luces de la marquesina tropical Se corre el tedón, para dar paso al gran derroche de música tropical Con ustedes, Santa Lucía Show ¡Vamos! 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 Viene esta chica y baila con alegría, un ritmo muy sabroso, usted disfrutará. Queremos invitarnos para que todos gocen, que nadie, 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 se quede sin bailar. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, esta rica tuya que va a comenzar. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, si lo bailas el toma, disfrutarás. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, moviendo la cadera sin perder el compás. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, que no lo vayas a repetirás. Viene esta chica y baila con alegría, un ritmo muy sabroso, usted disfrutará. Queremos invitarnos para que todos gocen, que nadie, 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 se quede sin bailar. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, esta rica tuya que va a comenzar. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, si lo bailas el toma, disfrutarás. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, moviendo la cadera sin perder el compás. Ay, ya viene, ya viene, ya viene, que no lo vayas a repetirás. Ay, ya viene, ya viene, que no lo vayas a repetirás. Ay, ya viene, que no te buena, acá lo vayas a repetirás. Ay, ya viene, ya viene, ya viene La rica que va a comenzar Ay, ya viene, ya viene, ya viene Si no bailas esto, más disfrutarás Ay, ya viene, ya viene, ya viene Moviendo la cadera sin perder el compás Cumbia, 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 cumbia Y esto va para todas las chiquillas cariñosas Chiquilla cariñosa, me tres atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me tres atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña lo que pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Chiquilla cariñosa, me tres atarantado Chiquilla cariñosa, me tres atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Por esa cosa extraña lo que pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña lo que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Y esto sigue siendo Original Y es Santa Lucía Show Cintura en la cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y nuevamente ya estamos aquí Para todo nuestro querido público Ahora con Fiat Records Santa Lucía Show Y es la pelirroja Bailando y gozando, bailando y gozando Bailando y gozando, bailando y gozando Bailando, bailando y gozando Y nuevamente Desde la ciudad agropera de Tuxpan, Veracruz Santa Lucía, show Santa Lucía, show Santa Lucía, show Y nuevamente viene la candela Con el grupo que es más para ti Santa Lucía, show Y ese sabor Y así suenan los teclados de Alonso Smith Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera DJ Chris, ochenta y cinco Y se va ¿Ya estás grabando? Ah Vengan todos a la fiesta que ya comenzaba Agarrena a su pareja, no lo piense más Vengan todos a la fiesta que ya comenzaba